Esta mañana me he levantado y he leído la siguiente noticia. Este cuadro que veis aquí, fondo azul, una raya blanca en el medio, cuesta 34 millones de dólares. Llamadme loco, pero creo que se nos está yendo el tema del arte abstracto de las manos. Porque además me he acordado de lo siguiente, mira, tú pones aquí en el móvil, Google, pone Rafa Nadal Open de Madrid, ¿vale? Esto aquí, ok, sospechosa la cosa, sospechosa la cosa, una pista de tenis normal. Aumentas, 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 oye, y tienes el cuadro de 34 millones. Tiene un poquito sospechosa la cosa. Pero ojo, que no es el cuadro más sencillo ni el cuadro más caro. Los hay todavía que se superan. Pero antes de enseñaroslo, vamos a hablar con un experto en tema de arte, de arte abstracto, referente. Para toda una generación en el ámbito artístico, señoras y señores, con ustedes Jordi Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué maníaco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Has visto este cuadro? Muy bien. 34 millones, ¿te parece? ¿A ti te parece bien? A ver si alguien lo quiere pagar, sí, alguien lo tendrá. Seguro que mi tía no se lo va a comprar, ni yo tampoco. Mira, puedes apuntar las tareas del día y las tareas, no sé. El arte es arte. Y si tú quieres pagar 34, pues... Tú lo ves y no piensas que se están cachondeando. Yo divido, ¿eh? El arte para comercializar, que entonces se lo van pasando unos a los otros, y entonces va haciéndose más caro, no sé qué, y entonces ven a ver quién la tiene más grande. De cuadro. Y luego hay el arte abstracto que tú al final quieres ver en tu pared. Con esto del arte abstracto vamos a hacerte tres pruebas distintas, rapiditas. Esta primera son tres obras de arte abstracto distintas. Tienes que adivinar el precio. Si tú lo adivinas, yo te dejo luego en cope, tenemos preparado un plato con nata y tarta, te dejo que me pegas un dardá. Pero es que yo creo que no lo vas a adivinar. Por ejemplo, esto puede ser unos 6.000 euros el primero. Este, esta fotografía de aquí arriba, cuesta 16 millones de dólares. Ah, muy bien. Y es de Lucio Fontana. Lucio te lo montas muy bien. Vamos con el segundo. Pero esto para esto son 115 millones, seguro. No, tampoco, no tanto. Son 75 millones de dólares. Y vamos con el último. A ver si lo aciertas. Yo creo que el último no debe costar nada. ¿Ah, si te la juegas? Sí, directamente, no debe costar nada. No sé, me da que lo ha pintado alguien para pasarlo bien y no debe costar nada. Bueno, pues el último sí que cuesta, cuesta bastante. Es el que más cuesta, son 85 millones de dólares. Y es de Jaspar Jones, ¿vale? Jaspar, tú eres el rey. Yo quiero ser el tipo, como tú, de mayor, directamente. Ahora vamos a hacer otra prueba distinta. Venga, va. Y animamos a la gente que lo haga desde casa, si quieres. Vamos a poner en cada imagen, en cada hoja, dos cuadros. Uno lo ha hecho un niño y otro lo ha hecho un artista. Jordi va a tener que adivinar quién ha hecho el niño y quién el artista. Vale, alguien. Primera imagen. ¿Cuál crees que ha hecho un artista y cuál el niño? Vamos a hacer el tonto, ¿no? Igualmente, por el trazado y por la forma geométrica y por la especificidad, yo creo que el de abajo es por un chaval y el de arriba es por un artista. William de Cunning es el que ha hecho el de arriba y el de abajo un niño. ¿Vas a acertar al primero? Yo pensaba que... Un niño hace así. Te lo digo yo, que hay muchas clases de manualidades. Siguiente imagen. Venga. Volvemos a lo mismo. O sea, lo están haciendo racionalmente, ¿no? Este es de un chaval y este es de un artista. La respuesta es correcta. A no ser que el artista sea... No, no, Jordi tiene razón. La de arriba es de un niño y la de abajo es de San Francis. Que me he recorrido medio mundo haciendo clases de manualidades. O sea, vamos. Va complicándose la cosa, ¿eh? Artista, niño... Yo creo que esto es de un niño y esto es de un artista. Mira qué te digo. No lo sé, ¿eh? No, porque aquí sigo un patrón, un tal, no sé, no sé cuántos. Y es muy difícil que los chavales sigan un patrón si simplemente hacen esto. Garabatos. Es mi teoría. Pues la respuesta es correcta, Jordi. ¿Ves cómo eras experto? El de arriba es de San William y el de abajo es de un niño. Claro, claro. A ver. Pues yo diría que este de arriba es de un artista y este de abajo es de un niño. Correcto, otra vez. Lo están clavando todo. Oye, ahora que ponía Héctor, tal, no sé qué. Digo, esto no puede ser. Y esto es que es una técnica, es el batik. Y esto se utiliza mucho en Art Attack porque es poner agua y pintura y poner una hoja y luego marcar. Así que él vio Art Attack. No tiene nada que ver con el mejunje esto. No, no, no. No, no, no. Esto es un batik. Vale, vale. En la relación de COPE te puedo decir que nadie ha acertado. 4 de 4 es la primera, desde luego. Vamos con esta. Yo creo que esto sería de un artista y esto de un niño. Más que nada porque esto lo veo como en un cuadro así como medio gigante, ¿no? Vale, pues la respuesta vuelve a ser correcta. No está preparado Jordi Cruz 5 de 5. Un niño el de arriba y esta la ha hecho Jason Paloc en el 48 y cuesta 140 millones de euros. Venga, aquí. Esta es la última. La última. Esta es la última. Yo creo que este es de un niño y este es de un adulto. Pero bueno, aquí no lo tengo muy claro porque es un garabato así, no sé qué. Podrías hacer pleno. Pero bueno, ya ganando todo lo que he ganado. Bueno, ya, pero con 6 de 6 ya te vas por todo lo alto. ¿Firmas entonces este un artista, este un niño? Sí, yo digo que sí. ¿Por el pleno? Sí, yo digo que sí. Pues Jordi Cruz ha hecho pleno porque este es de un artista, es de Sal Chamby, 70 millones de dólares y este es de un niño. La última prueba es, vamos a ir a la relación de COPE y vamos a pintar algo, un arte abstracto. ¿Has querido tirar por dos colores? ¿Qué has querido transmitir aquí? ¿La monotonía de algo? No, son etapas. La verdad que lo tendría que haber hecho azul y azul y azul porque normalmente cuando se combina el rojo y el azul sale una bandera del mejor club del mundo. Para compensar te lo hemos puesto sobre un fondo blanco. Mientras este por encima del blanco siento que va bien. Te vamos a pedir que firmes aquí abajo con el verde. A todos, dos, 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 dos. Y ahí queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!